Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar en un segundo? La vida es polvo ¿Cómo pensar en un segundo? ¿Cómo pensar en un segundo? ¿Cómo pensar en un segundo? Ya no llores por mí Yo estoy en un segundo? 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 Pues yo sé que lloraré, y me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Es tan difícil comprender que ya no estás, y resignarse al aceptar la realidad Me encantaría que fuera un sueño, y despertar, pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí, y más hoy ya comprendí Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Cada sitio, me acuerdas tú, cada momento Me hace falta, tu opinión, tu oración Nunca pensé, que extrañaría, todas tus manías Y tu voz que siempre me alentó, me alentó En Jesús encontré consolación, y Él me prometió Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Te reconoceré, reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, y me dirás Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevaras Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca soltarte Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existen más? ¿Dónde existen más? ¿Dónde no hay más? ¿Dónde no hay más? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Ir no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Y me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Es tan difícil Comprender Que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero es mucho pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío Tengo aquí Me hizo y ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Yo lo sé Un día te veré Quiero ir con más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás y me irás y me dirás No muertes ya Cada sitio me acuerdas tú, cada momento Me hace falta tu opinión, tu oración Nunca pensé que extrañaría todas tus manías Y tu voz que siempre me alentó, me alentó En Jesús encontré consolación y Él me prometió Un día te veré, te canso que estás sufriendo, yo no sé Un día te veré, ir con más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás y reirás y me dirás No muertes ya No muertes ya Un día te veré, ir con más despedidas esta vez Un día te veré, algún día Un día te veré, el sol está sufriendo, yo no sé Un día te veré, algún día Un día te veré, ir con más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré Te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás y reirás Y me dirás No muertes ya Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás y reirás Y me dirás No muertes ya Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca lo imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo